No, 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 no No, 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 no El rey de la rata, mene Pa' que lo escuche muy bien Perdóname Nunca te escribí Perdóname, si yo me quise vivir Estás al tanto de todo lo que digo Que me disfrazo de payaso perdido Que me llenas de luz ver tu ombligo Y despertarme ya contigo Pa' que puedas sonreír Por lo que puedas vas a sonreír Escribiendo llavecitos de tití Y que no es capital Vemos por donde saco estas hoy Que escribamos los dos cintos de esta canción Y que se nos llene la boca de cositas de amor El punky de la locura Yo te quiero, niña oscura Yo te quiero, niña oscura No, no, te quiero, niña oscura Ey, ta niña oscura De colores Enséñame mis pasiones Enséñame, enséñame mis pasiones Y devuélveme, devuélveme tuya ya Devuélveme mis colores Yo, yo, yo Yo, yo, yo Que estoy aquí abajo Y esperando que salga el sol Que yo no quiero ya vivir más sin tu calolo Buscando una calera Valle está ya tú eras Que yo sé que el tiempo no espera Es cuando el alma ya está llena Hay de cositas tan bellas y nunca hay frontera Que yo te quiero niña oscura Ay tú eres la locura de mi vida Que yo te quiero niña oscura Que el viento me dio que tú vendrías Yo te quiero niña oscura Ay tú eres la mansión Ay de mi corazón Te quiero niña oscura Te lleno de flores ya todos los días Pa' que tú te rías de lo que es la vida Pa' que te rías de lo que es la vida Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo Te quiero yo niña oscura Que yo sé que el tiempo no espera Es cuando el alma ya está llena Hay de cositas tan bellas y nunca hay frontera Un neuronado, un neuronado, un neuronado ¡Ah! Un neuronado, un neuronado, un neuronado, un neuronado, un cuatro de los dos